¿Cuál ha sido el impacto de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en Castilla y León? Como usted me pregunta, señoría, por el impacto, yo le voy a dar un dato, que siempre los datos son más objetivos. Y le diré que en enero del 2012 la destrucción de empleo llevaba un ritmo anual del 7,6%. Y ahora, en noviembre del 2015, es decir, hace un mes, el ritmo es al revés, de disminuciones de 7,4%. Es decir, se ha dado la vuelta a la tendencia. Y se lo digo sin ningún triunfalismo, porque hay cerca de poco más de 200.000 personas todavía en nuestra comunidad autónoma que no tienen trabajo. Por tanto, sin ningún triunfalismo, pero también le tengo que recordar, la reforma laboral, como las leyes, no crean empleo. Quien crea empleo es la actividad económica. Y las leyes y las reformas ayudan a no poner obstáculos. Y ese es el camino en el que estamos y, afortunadamente, vamos bien. La verdad, señora Sánchez, es que le agradezco mucho su tono constructivo. Pero sí le recomendaría que cuando habla de datos se refiera, en este caso, a lo más sencillo, que es la encuesta de la EPA del último trimestre, en la que vemos que hay 35.000 personas en Castilla y León que han abandonado el desempleo. Hay más ocupados, hay más afiliados, coinciden con el paro registrado. Y podemos decir, sin ningún triunfalismo le vuelvo a insistir, que estamos cinco puntos por debajo de la media de España. Pero lo que tengo muy claro, que es lo que usted me preguntaba, es que la reforma laboral en su momento supuso frenar la destrucción de empleo. Probablemente también con el esfuerzo de muchos trabajadores. Evidentemente, cuando una empresa en un momento determinado tenía que hacer una reestructuración y esa reforma se lo permitía, esa empresa se mantenía y ha habido muchas empresas que se han mantenido gracias a esa reforma laboral. Y usted sabe que una empresa que se mantiene puede crecer después y una empresa que desaparece es muy difícil que vuelva. Por tanto, esa es la gran virtud que tuvo en su momento y que sigue teniendo la reforma laboral. Y le vuelvo a insistir que con el esfuerzo de todos ya ha permitido ese giro que le decía de 180 grados, de pasar de destruir empleo a crearlo. Pero estoy de acuerdo con usted en algunas cosas. La calidad, claro que tenemos que trabajar en la calidad. No nos gustan todavía los índices que hay, en este caso, de empleos temporales o de empleos parciales. Estamos convencidos de que esa es la gran apuesta. Pero también le digo una cosa. Nosotros nos fiamos de los expertos y si usted oye a los economistas ahora, todos le dicen que después de un cambio de ciclo económico, lo primero que falla es el empleo indefinido. ¿Por qué? Porque todavía hay miedo, porque todavía la sociedad, el emprendedor todavía tiene miedo. Y una confianza en un gobierno estable es lo que les va a quitar ese miedo y es lo que nos va a hacer seguir por ese camino. Nosotros tenemos ya medidas, precisamente, para fomentar ese empleo indefinido. Y en Castilla y León somos de las comunidades autónomas que tenemos la tasa más alta de empleo indefinido, sin estar satisfechos, vuelvo a decirle. Es decir, que por ahí seguiremos y esperemos que el próximo gobierno de España también siga por ahí. Pero, como le vuelvo a decir, en este camino de fomentar la calidad, no solo en número, que el número ya le he dicho que dentro de lo razonable vamos bien, en aumentar la calidad, nosotros tenemos una ventaja, que no solamente es la estabilidad, es que trabajamos codo a codo con los agentes del diálogo social. Y ahí hay muchas medidas que estamos ahora negociando con ellos, que son las que van a hacer que tengamos un empleo cada vez de mayor calidad. Por tanto, seguiremos trabajando. Le agradezco la crítica constructiva, pero no olvide que la Consejería de Empleo es la que más ha subido en estos presupuestos y eso será por un compromiso explícito del presidente Herrera con el empleo. Gracias por ver el video.